buenas tardes viejones voy a hacer un nuevo canal de tacuaches para que se suscriban y le den like ahora pues voy a mostrar un lugar de aquí de jalisco el lugar se llama gualurco del mercado aquí lo tengo atrás es que adelantito lo tengo es aquel pueblo no es y se vea y pues ahí andamos en la mamalona aquí es un lugar pues chingón y todo ahorita les voy a mostrar la plaza y todos los lugares que se ven por aquí verdad compas pues ahí andamos viejones denle like y suscribanse a este vídeo compas y andamos viejones al 100 posamos compas para mostrarles un poco de gualurco del mercado pues síganme compas de subirle los corridazos y de viejones y va a empezar el nuevo corrido a ver los minis viejones a huevo y acá les vamos traer pues ya vamos por aquí vamos a entrar la carretera para mostrarles viejones viejones ahí vamos vamos a darle por acá ahorita entramos a la carretera viejones ahí hay varios lugares para tomar también aquí adelantito hay un lugar ahorita les voy a mostrar vamos viejones ahorita vamos a echar gas también porque la mamá whisky ya casi no trae gas ahí adelantito está el lugar viejones ahorita a lo mejor ni se ve si no se los muestro viejones este lugar está chingón para venir a pistear y tomar y todo el rollo viejones está chido apenas lo abrieron tiene poco que lo abrieron vamos a avanzar ahorita nomás un camión adelante de nosotros ahorita pues ya vamos a entrar al pueblo este cabrón no avanza no avanza este viejón ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va vamos a entrar a la carretera vamos a estar bien al tiro vamos a ir afirmando poco a poco ahí vamos ya hay muchas paradas ya vamos entrando al pueblo déjale ahí está el pueblo mire viejones bajo al gusto del mercado ahí está viejones hay que pisarle a la mamá whisky compa esta no quema porque es motor chico pero le puedo sentar automotor más grande uno de 6 uno de 8 y si va a quemar compa pues vamos entrando ya aquí ahí vamos entrando viejones lo mejor muchos que iban a conocer pero que viven aquí a guardar todo el mercado picado en Jalisco compa ahorita le sigo grabando un poco más ya llegamos compas ya quedó cerrado la mamá whisky ya quedó estacionado compa ahí está la iglesia mire el avrilete aquí también está perro mire una estatua una estatua una mamá la astra compas es una astra esta es la presidencia un vino un trungón esta parece que es otra estatua compas pero no sé cuál estatua sea ya está compas la presidencia la presidencia la presidencia la presidencia sí no hay que seguirle compas ahorita le muestro la iglesia compas pues vamos a echar gas porque como que ya le hace falta gasolina la mamalona pues hay que ir compas ahorita les muestro vamos a echar gas compas ahí vamos ya a ver si no hay mucha fila vamos compas ya que hay en la 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 Ahorita les vuelvo a grabar, compas. ¿Qué nos va a tocar ahorita, compas? Echar gasolina, viejones, aire... ¿Qué nos va a tocar ahorita, compas? 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 Gracias por ver el video 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 Este es algo de lo más nuevecito De lo más nuevecito compadre Se llama el corrido de compa 20 Saludate si dice viajón Oye mamalón ya le metí un ampli compas Ya le metí un ampli Jorge y Ramón Este es Jorge y este es Ramón Y ahí está Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen de Guadalupe Pues ahí tiene todo lo que hicieron Ahí está la imagen Pues por el otro lado Es la misma imagen compa Voy a mostrarles más ahorita Y compa Esta estatua la hicieron por La hicieron porque hace 50 años Bueno el aniversario de 50 años De que sacaron Al señor del altar mayor Y entonces ese día que lo sacaron Llovió bien fuerte y pues Mojó las milpas y todo Por eso es esta imagen Por eso es esta imagen Por eso la hicieron compas Para pues de agradecimiento a Jesucristo Por haber hecho llover Y haber regado toda la siembra De todos los que siembran Desde maíz y caña y todo Del otro lado pues creo que es lo mismo compas Como la otra Si es lo mismo también Pues aquí está Es un lugar bien fresco Ahorita está dando el sol aquí Pero ahí en una sombra Como que el conferen Ahí tomándose un descansito en la sombra Pues ahí está La iglesia Ahorita porque está cerrada Si no lo mostraría por dentro Porque Para que vieran como es compas Pero pues vengan y visítenla Bien compas Esta placa también que está aquí Bueno a mi me contaron Una historia de que Había un señor que venía a misa Y aquí se sentaba Que no entraba para adentro A la iglesia y que aquí se sentaba Si se fijan pues no está Si se fijan pues no está Está muy lejos Para ir O sea está muy lejos Para oír la misa Que el padre da Pues me contaron pues No sé si sea cierto o no Pero a mí mis padres me dijeron eso Pues ahí está la placa esa compas Según es de eso Pues ahí estamos compas Vamos a finalizar este video Espero y les haya gustado Y pues apoyenme con un like Y sigan mi canal de YouTube Igual TikTok Luego ahí les voy a dejar Los enlaces Para que me sigan en mi canal Y pues denle un me gusta Compas Apóyenme Para seguir dando más videos Quiero seguir grabando Quiero Seguir mostrándoles Lo que Pues lo que es Agualulco Y más Conocer también tequila Compas Ya conozco tequila Y pues ahí les voy a mostrar También sobre tequila Igual que Que les mostré aquí Todo eso Tequila Aquí tenemos también Etzaclán También Teuchiclán También Mandalena Guadalajara También Estamos aquí Como a una hora y media De Guadalajara En este Pueblo Agualulco del Mercado Una hora y media De Guadalajara Jalisco Del centro de Guadalajara Compas Y pues Se huele aquí A kilómetros Lo que es este Pueblo Y lo que es Jalisco Compas 100% Jalisco Y Cuídense Y pues Apóyenme con un like Y denle me gusta También Compas Para seguir subiendo Estos videos Que subo Apóyenme la verdad Compas Mi primer video El otro El otro fue Tuve un primer video Que es donde yo trabajo Este va a ser el segundo video Pero les pido que me apoyen Y que me sigan Compas Pues ahí están los corridazos Cuando es justo Cuando es justo y necesario Súbale viejones Ahí andamos al 100 Ahí andamos compas Bien Bien Bien